Bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz, bendita la luz Bendita la luz, bendita la luz, bendita la luz Bendita la luz, bendita la luz, bendita la luz Bendita la luz, bendita la luz, bendita la luz Bendita la luz, bendita la luz, bendita la luz Bendita la luz, bendita la luz, bendita la luz Ahora sin ti no soñaba Sin ti niña mala, sin ti niña triste y te abraza su almohada Tirada en la cama, mirando la tele y no viendo nada Amar por amar y romper a llorar Lo más cierto y profundo del alma Sin ti no soñaba Los días que pasan, las luces del alba Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada Porque yo sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvides de ti Pero esta vez aprendí que no se debe meter No, de una promesa viví Hoy ya no puedo seguir Cayendo en ti Cada momento Voy tropezando en ese amor Y es que no queda nada Entre tú y yo Si estoy llorando Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar Hay alguien en tu vida Que está transformándote Hay alguien que ha cambiado en ti La forma en que te ves Hay alguien nuevo que se apareció Y que tu corazón robó Ya lo sé Solo dime quién es ¿Quién es tu nuevo amor? Tu nueva ocupación Tu misteriosa alguien ¿A quién has ocultado de mí? Y tu no hay tiempo Para no matarme ¿Quién es tu seductor? Tu rey Y tu peón ¿Quién ocupó el lugar? Que siempre apuntó yo Tu misterioso alguien ¿Quién es tu nuevo amor? Llueve afuera Llueve nada más Esta desierta la ciudad Mientras tú y yo Nos refugiamos en la eternidad No siento frío Cerca de ti Dentro de mí Villa el sol Se cae el cielo Y quemada Tenemos nuestro mundo El día sigue siendo azul Si estamos juntos No importa nada más Que aquí jamás será Invierno 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 Quiero que sea esta noche Solo un recuerdo Quiero arrancarte Por siempre De mi corazón Porque nos une Un destino Equivocado Que por desear lo imposible Nos llenará de dolor Aléjate Olvídame Será mejor Quiero borrar tu recuerdo Antes que salga el sol Muere esta noche Muere esta noche El deseo Y si no guardo El secreto Voy a pagar Con mi vida Por esta traición Quizá no fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme De nuevo en tu pecho Y después me despierten Tus besos Tus sextos sentidos Sueña conmigo Sé que pronto Estaremos unidos Esa sonrisa traviesa Que vive conmigo Sé que pronto Estaré en tu camino Sabes que estoy Colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas De mi puño y letra Te envío canciones De cuatro cuarenta Te envío las fotos Cenando en Marbella Y cuando estuvimos Por Venezuela Y así me recuerdes Si tengas presente Que mi corazón Está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón Está colgando en tus manos Como comenzamos Yo no lo sé La historia Que no tiene fin Ni como llegaste A ser la mujer Que toda la vida Pedí Contigo hace falta Pasión Y un toque de poesía Y sabiduría Pues yo Trabajo con fantasías Recuerdas el día Que te canté Fue en subito Escalofrío Por si no lo sabes Te lo diré Yo nunca dejé De sentirlo Contigo hace falta Pasión No debe fallar También maestría Pues yo Trabajo con el corazón Cantar al amor Ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte Que nunca habrá Cosa más bella Que tú Cosa más linda Que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Te necesito Como a la luz del sol En este invierno frío Para darme tu calor ¿Cómo quieres que te olvide? Si tu nombre está en el aire Y sopla entre mis recuerdos Si ya sé que no eres libre Si ya sé que yo no debo Retenerte en mi memoria Así es como yo contemplo Mi tormenta De tormento Así es como yo te quiero Te necesito Como a la luz del sol En este invierno frío Para darme tu calor Te necesito Como a la luz del sol Tus ojos en el abismo Donde muere mi razón Oh, cómo quieres que me aclare Oh, cómo quieres que te olvide Coqueteando junto a él, te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí, te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión, sé que me sigues por donde voy Y me espías en cada rincón, te roto tras mis pasos, te escondes en mi sombra Y no comprendo la razón Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate, provócame, aquí, de piel a piel Provócame, libérate de una vez, ten valor y enfrénate Provócame Y cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás Me siento renovado y me siento aniquilado Aniquilado si no estás, tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti que calma mi dolor Medianoche en mi cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos acercando de la puerta abrir Medianoche en mi cuarto Teioxidaba hacia opción Continua de espera Finamente tu Y niña veneno El mundo es pequeño para los dos Y toda la cama que duermo te vuelvo a ver Te vuelvo a ver Te vuelvo a ver Me amarás, aunque tenga que drogarte, me amarás Aunque tenga que obligarte, me amarás Eres cosa mía Me amarás, aunque tenga que sudarte, me amarás Aunque tenga que domarte, me amarás Llevará ese día Me amarás, es un reto que ha nacido entre los dos Eres la única mujer que se escapó, al querer la amar Hace tres años de deseos, hace tres años de respeto Hace tres años, pero ahora no es igual Hace tres años que te envío, hace tres años yo era un frío Ahora te juro que tú me vas a amar Angel, angel When will those dark nights disappear Angel, angel Where would it lead us from here With no loving in ourselves And no money in our clothes You can say we're satisfied Angel, angel Laura no está Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida Y tú que si estás, preguntas por qué La amo a pesar de las heridas Lo ocupa todo su recuerdo No consigo olvidar No consigo olvidar El beso de su cuerpo Laura no está, eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Es enfermido, sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a veces, tal vez La noche sea más corta, no lo sé Yo solo me basto, quédate Y lléname su espacio, quédate, quédate A menudo despierto, no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Cara tanto pregunto, ¿qué podría haber sido? Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino A veces tengo miedo de encontrarme Solo y desnudo frente al estrejo Ponerme sincero en voz alta Oír lo que pienso Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar De eso no viví Se trata mi vida Mentira, mi vida Lo que se da y no se mira Mentira, mi vida Por miel que evaporó Mi piel Mentira, prohibida Debilidad que me domina Mentira, mi vida No quiero más mentir Mentira, mi vida Mentira, mi vida Solo te encontré En ese oprecio de volverme Mentira, mi vida Mentira, mi vida Moralidad que me intoxica Mentira, mi vida Mentira, flagelo que mi corazón No olvida Mentira, mi vida Mentira, las tentaciones destructivas Mentira, mi vida Mentira, mi vida No quiero más mentir Mentira, mi vida Solamente me perdí, regreso para devolverte Mi corazón late por ti, dentro de mí Mi corazón nunca dejó tu corazón Perdona si hago de cuenta que no te he perdido Me duele aceptar que ya no estás conmigo Y no puedo dejar de pensar solo en ti No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido Y me puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar ¿Por qué será que mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Boca de llanto, boca de llanto Mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan ¿Quién fue de ti? ¿Quién fue de ti? Puede que algún día por estas fechas No recuerdes ya la letra De aquel tema que compuse por ti Puede que la vida sea tan breve O que el tiempo no se acuerde De evitar lo que nos toca vivir Vuelve, vuelve tarde pero vuelve Vuelve, vuelve niña si te pierdes Hoy quiero verte Y vuela, vuela alto mientras puedas Que la vida es una rueda Que nunca frena No vives esperando Un corazón extraño Que venga aquí Y saque de tu cuerpo Y tu alma Lo mejor de ti Hoy siento que la vida Me muestra contigo Su lado azul Y es todo lo que pido Por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? ¿Cómo quieres que te quieras Si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quieras Tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quieras Si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quieras Si sé que te perdí? ¿Qué pides tú? 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 Si pudiera bajar de una estrella del cielo, vaya sin pensarlo dos veces, porque te quiero a mí, y hasta lo tengo. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos, de tus deseos. Oh, pero por tanto, entiende que no puedo y a veces me pierdo, cuando me enamoro, a veces desespero, cuando me enamoro, cuando menos, menos, pero me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrío, cuando me enamoro. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas envolver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar, aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé, por eso comprendo que estás aquí. Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto y no tenerte aquí. Te extraño y me siento solo si no estás contigo, aunque vas prendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento. Te amo con la vida entera, con el alma mía, segundo a segundo, te amo día a día, con cada latido de mis sentimientos. Quiero que me entiendas todo lo que digo, quiero que lo escuches en esta canción. Todo lo que tengo, todo lo que vivo, ya no vale nada, no tiene sentido, si no escucho el brillo de tu dulce voz. Te extraño y me siento solo si no estás contigo, aunque vas prendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento. Te amo con la vida entera, con el alma mía, segundo a segundo, te amo día a día, con cada latido de mis sentimientos. Ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno, ojalá mi mundo terminara en ti. Te extraño y me siento solo si no estás contigo, aunque vas prendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento. Te amo con la vida entera, con el alma mía, segundo a segundo, te amo día a día, con cada latido de mis sentimientos. Te amo con la vida entera, con el humano te amo día, con el alma mía.